Buenas gente. Quiero saludar, a todos los suscriptores, que apoyan el canal. También agradecerles, porque dejan su like, y comentan en el vídeo. Esperemos que el canal, siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Roblox está trabajando, una nueva forma, de iniciar sesión. Sin necesidad, de ingresar tu contraseña o nombre. Esta función, permite obtener un código, de un solo uso. Mediante, el correo electrónico. Para iniciar sesión, solo ingresa el código enviado. Recordarles, que dicha función, solo está disponible, para un porcentaje, de usuarios. El creador UGC, Celinity, ha lanzado, varios accesorios de navidad, en el catálogo, de Roblox. Por si gusta comprarlo, el link estará en la descripción. Se han lanzado, nuevos emblemas de la experiencia, de Halo Santuari. Son muchos emblemas, que no tienen imagen. Pero, por su descripción, y su nombre. Ya sabemos, que serán ropas. Por ahora, no sabemos si costarán Roblox, o serán gratis. Ya se encuentran, en venta. Los accesorios y ropa, de Carly Eclos. Por si gusta comprarlos, el link estará en la descripción. Se dice, que Barbie, Drian, Jose, estará llegando, a Roblox, con un posible evento. Esto, no está confirmado. Así que, queda esperar más filtraciones. ¿Qué opinas de esto? Se ha revelado, de manera más detallada, cómo conseguir, los accesorios del RB Backless. Aquí, les mostraré algunos accesorios. Igualmente, te dejaré un link en la descripción. El filtro D, actualizado recientemente, en el catálogo de Roblox. Está teniendo varios fallos, y los artículos ya no se muestran. Después, de ser actualizados. Esto quiere decir, que un artículo nuevo, no saldrá en ese filtro. Y tú mismo, tendrás que buscarlo. Este accesorio, de capa de Spotify. Tiene una fecha límite, hasta el 27 de diciembre. Por ahora, dicen que está bujeado. Pero, ya hay muchos usuarios, que lo están consiguiendo, ahora mismo. Eso es todo gente, cuídense.